Buenas tardes, pues tuvieron una semana de descanso entre comillas, tuvieron su partido de preparación, partido amistoso pero contra la América, como están anímicamente, físicamente, ya tuvieron un descanso después de agentear los partidos seguidos, ¿no? Hola, buenas tardes, sí, descanso se puede decir, pero tuvimos un partido que nos ayudó mucho para tener confianza, claro, y no parar y tener esa misma competencia que tenemos contra los mismos equipos, que claro, América se viene un partido muy fuerte contra ellas y bueno, para eso nos sirvió este descanso. Su siguiente rival pues es Chivas, un rival que empezó, digamos que regular y ahorita está demasiado fuerte, está peleando ahí los primeros lugares, es un rival, ya se han sacado tres puntos de Verde Valle, ¿cómo está el equipo de cara a enfrentar al Chivas? Bueno, creo que Chivas es un rival muy fuerte, como dices tú, empezó muy regular, ahorita es muy bueno el equipo, creo que es un equipo que te ofrece los mismos tres puntos que cualquier otro, nosotros seguimos trabajando y trabajando en los errores, no dejando pasar los aciertos, claro, y obviamente pensando en el objetivo que es ganar. En ese sentido, pues tienes una compañera de la defensa, como eres Arleth, que conoce el equipo, ¿cómo te has sentido haciendo la dupla con ella? Y pues, ¿cómo parar a un equipo de Chivas que tiene grandes individualidades como Rubí Soto, como Tania, que pues a final de cuentas a veces marcan la diferencia en ciertos partidos, no? Sí, claro, ahorita con Arleth me he sentido súper bien, nos hemos entendido muy bien en la cancha, como dices tú, jugadoras creo que es más equipo, creo que nosotros nos basamos más en equipo, en luchar, y en jugadoras de uno contra uno, creo que eso lo manejamos ya en cancha, que es claro que manejar el tiempo y luchar y no dejar eso. En ese sentido también, pues el margen de arroya debe ser mínimo, ya estamos en la parte final del torneo, una derrota complicaría más, la situación para calificar a Liguilla y una victoria, pues las pondría ahí todavía en la lucha por un boleto, no a Liguilla. Sí, claro, nosotros estamos pensando en el siguiente partido, que claramente nos quedan seis partidos, y creo que de esos partidos estamos luchando y estamos muy comprometidas, tenemos la confianza, la confianza del profe, y creo que eso nos va a ayudar mucho en seguir. ¿Realmente se ven en la Liguilla, o sea, lo ven como una probabilidad? Hay probabilidad, claro que sí, y creo que vamos a luchar y vamos a dejar todo en cancha para que así sea. En cuanto a lo que dices que estuvieron mejorando, preparando, ¿qué errores se puede decir que estuvieron, pues digamos, puliendo ya para evitar así esas pequeñas distracciones en la parte de la defensa? ¿Por qué han sido pequeños errores los que han terminado por costar puntos al equipo? Sí, son errores pequeños más en táctica, fija que nos ha costado más los goles, pero es lo que hemos trabajado más para que en los otros partidos no se vea eso. En cuanto a lo que es, lo mencionas tú, que Chivas te ofrece igual los mismos tres puntos, pero pues ganarle a Chivas también significaría un realce anímico importante, es un equipo que ganarle, o le gusta, cualquiera le quiere ganar al equipo de Chivas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, creo que eso ya parte de que te da los mismos tres puntos y nosotros estamos muy emocionadas porque ya sea el partido, porque sé que vamos a luchar y que vamos a dar todo para que esos tres puntos se queden acá. En el tema de tus compañeras que fueron convocadas a selección, pues motiva, ¿no? Que también se siga volteando a ver al equipo de las guerreras, los directores técnicos de selecciones nacionales, que siguen convocándome, en el caso de tu compañera Alexa Remi, es una amiga tuya, y Buandito Ledo, ¿no? ¿Motiva a ustedes también para que sigan echando ganas y por qué no que sean más las convocadas a selección? Sí, es una emoción muy grande que siento yo por mis amigas, que espero que les haya ido muy bien, y nosotros, cualquiera de nuestro equipo, desearía estar ahí, y eso hacemos en cada partido, luchar y dar todo para que también se volteen a ver más guerreras y seamos más. En el tema personal tuyo, ¿cómo te puedes calificar en este torneo, sabiendo que ha sido un pilar, digamos que de la eliminación de Jorge Macías, tuviste grandes actuaciones en el torneo pasado, ¿cómo te has calificado en lo que va en este torneo? Bueno, creo que no vivo en el pasado, vivo en el presente, y el profesor me ha dado mucho la confianza de darme la oportunidad en el partido, y creo que cada que me dé la confianza yo no lo voy a defraudar, y bueno, creo que solo es seguir confiando en mí y dar todo.